qué tal amigos nombre es ni que le hizo y regresamos con una nueva reseña en el canal y esta vez somos el sonic el sonic del pack que abrimos hace unos días y bueno también tres está por allá venimos con todas las ganas porque vamos a hacer una reseña y es cierto que tenemos el juguete que fue y bueno el día de hoy vamos a manejar lo digo vamos a reseñar lo hay que decir me dado cuenta que tú eres el que siempre hacen los cuacos pues sí me da risa ahí no te burles de mí yo nunca me burlo de ti bueno mejor me voy que como que me pusiste hay mi cola me la pusiste en las púas eso fue algo innecesario ahora sí perdimos todas nuestras ganancias no perdamos las ganas vamos a abrirlo bueno primero veamos el empaque aquí tenemos el logo que no es inglés pero lo que dice como famos car y y acá es especial un funcional radio control y si no sé qué yo no hablo inglés pues te dije que aprendas por qué estás en esa pose pues me caí acá vemos algo que dice el ritmo se quede no sé qué y por aquí vamos a todas las funciones del carro que no entiendo acabamos un carro que le están señalando donde debe ir hoy acá vemos un poco que dice el link pero bueno a que si yo también puedo hacer el cuac no sé por qué hice repetidamente el cuadro pero bueno pero bueno acá vemos más funcionalidades que no creo que sean funcionalidades porque ahí aparece abriendo las puertas pero acá ahí se sodierdor y ahí vemos unas tuercas hoy se está abriendo acá vemos que es de tres años en adelante no sé cómo un carro tan extremo podría ser para niños de tres años en adelante aquí vemos un carro abriéndose las puertas acá vemos el logo de arriba que le está tapando tales y bueno veamos lo más a detalle ay me caí y yo también y eso que están que me estaba pisando la cabeza el para qué cosa del quién acá vemos unas letras en inglés que yo no entiendo el carro que no vino porque es amarillo que no era para hombres y vemos creo que son los dos modelos un carro rojo y un carro amarillo pero como que el rojo siempre se encuentra con el amarillo verdad knuckles contra tales o bueno knuckles contra sonic pero bueno no sé de qué estoy hablando esto nomás está de relleno como dice a bunny ay me caí como el relleno de winnie pooh ya vemos otro modelo que es un auto celeste bueno ya habíamos visto un carro amarillo un carro rojo y ahora vemos un auto celeste que sigue autos la película 2 a ver esa película yo sería el amarillo knuckles sería el rojo y sonic tú serías el azul pero bueno más preángulos vamos a abrirlo que por acá se abre a ver si se abre por acá a ver vamos a ver si sacarlo ay bueno ya lo sacamos el carro a ver ah tiene estas las cositas estas a ver las saco con cuidado el control remoto y acá debemos sacar nuestro carro que será creo que será la parte más difícil ahora vamos a intentarlo le pongo esto y acá le vamos a quitar esto y ahí queda el carro vamos a tirar y aquí tenemos el carrito ay espera que tiene unas ligas tiene unas ligas miren 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 de acá tiene unas ligas liga oye y espera un momento ya se cortaron todas las ligas las ligas salieron aquí volando aquí están miren bueno acá tenemos las cosas pues y vamos a ponerle las baterías yo no confío en las cajas ves no venía con baterías ay knuckles si confías en las cajas no seas raro esta vez les pusimos pilas panasonic porque miren 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 dice panasonic ahí dice panasonic es como dijeron sonic y sus panas gracias por promocionarnos panasonic bueno acá está el carro y sus pilas bueno ya les pusimos las pilas al carro y al control y bueno vamos a verlos primero empecemos con el control que bueno acá tiene un sticker que dice radio control acá vemos las palancas la antena y bueno y es muy simple y bueno sigamos con el carro aquí tenemos este carrito y bueno sus llandes están muy realistas no lo niego también hay dentro quisiera ser chiquito para entrar ahí dentro se vea muy realista como dice raptor se ve más realista coherencia y bueno el carro si está bonito aunque es de color amarillo ese no ese ese color yo no soy miren soy azul soy azul no ya va a empezar este amor es azul como el mara vamos a probarlo y este es un estudio muy pequeño de hecho estamos en la mitad de Green Hill Zone así que nos vamos Tails vamos ay Sonic es que tú eres muy rápido yo no puedo ir bueno chicos ya vamos a comenzar y Tails ¿por qué estás en el auto? ah es que está bien chido de hecho a ti Tails yo no soy tan bueno conduciendo recién aprendió a conducir pero tú ni tienes edad ah es cierto pero no yo te digo que no te pongas ahí el carro te puede botar ay Sonic tú siempre preocupando bueno igual les voy a mostrar a mis suscriptores no ves que acá no ven que acá están las puertas abiertas y aunque las intentemos cerrar no se puede no se puede se mantienen abiertas entonces yo pienso que se abrirán con la acción de juego y vamos a ir desde acá hasta allá bien lejos hasta ahí ¿estás preparado Tails? mi querido amigo de toda la vida si estoy listo bueno voy a intentar conducir a ver voy a alejarme un poquito bueno vamos a intentarlo ahí ahí Tails ¿dónde está? F por Tails ay ay Tails ¿qué estás haciendo aquí? ay bueno estuvo chido la la carrerita ay yo quisiera meterme ahí pero bueno vamos a conducir como este es el lugar donde estamos acá en el estudio acá vamos a verlo si veían que no se abrían las puertas bueno que no se cerraban las puertas que digo que no sabrían si están abiertas bien acá hay una serie de botones presionamos este y las puertas se han cerrado a ver vamos a intentarlo de nuevo y se abren hasta abrir y listo ahí ya están cerradas y bueno no entiendo que 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 es este botón a a mueve la llanta y mueve y prende las luces y bueno ese es el botón para controlarlo miren au te estás atropellado ven en tu carro au yo me he revelado au 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 ay me atoré en el cable a au tail sal de ahí ay tail sal de ahí te admito que no soy muy bueno conduciendo ay por favor me puedo quedar acá ay ok ay ay que está pasando bueno tail tu querías au 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 amigo choqué contra la cámara pero bueno ay ay por no amedecerme toma esto au toma au ay me gusta la cámara pero bueno quisiera hacer algo vamos a abrirle las puertas ahí abrete las puertas listo ahora vamos a ver como se ve ahí adentro se ve un poco extraño pero bueno vamos a intentarlo vamos a hacerle mía vamos a hacerle mía hacia el frente tal vez uy me he trabado chicos ayúdenme 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 ajá ay voy a salir au ahora sí por fin soy libre soy libre sí al fin hace mucho tiempo au au ay me sobré otra vez te ayuda ayuda chicos dejen su like tienes que tener cuidado regresé a mi modo fungo toma teis toma ah ah au me choqué bueno ya vamos a salir ay ayúdenme auxilio se me atoró mi puerta ay bueno ya salí y manejar ese carro estuvo genial y bueno chicos espero que les haya gustado este video si es así no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más videos nos vemos hasta la próxima voy a meterme al carro sí ya me metí ahora vámonos ay ay Sonic pero te dije que yo no soy tan rápido no soy tan rápido ay 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 me divertí de espiarlo pero yo no confío que puedo no no Gracias por ver el video.